Bien, esta noche vamos a ver la preparación, 10 preguntas claves para prepararnos en toda negociación. A raíz de todas las preguntas que hemos obtenido vemos que el común denominador para todos es saber cómo negociar mejor y la clave es prepararnos. No hay ninguna otra clave. El método, todo eso lo vamos a estudiar, pero lo mejor es saber evaluar costo-beneficio de la negociación, de negociar o pelear, es justamente en cómo logramos, cómo hacemos una buena negociación. Así que vayamos de fondo, vamos a ver, después que hablemos les voy a dar este pdf. Después de la charla va a ver, hay un lugar donde se meten, entran y es gratis. Y por favor, les pido si por favor pueden compartir y clickear este vídeo, si lo pueden compartir, porque negociar es para todos, todos. Sabemos bien que no obtenemos lo que merecemos, obtenemos lo que negociamos y muchas veces la gente no sabe pedir. Y saber pedir está acá. Los secretos de eso está acá. El ser un buen negociador está en esta hoja. Van a ver, créanme, es muy fácil y vamos a ir juntos a discutirla. Mi nombre es Pablo Linzwein, soy un negociador profesional y me dedico a ayudar y enseñar a la gente a persuadir, negociar para obtener mejores resultados. Bueno, de las diez preguntas estas, vamos a ver. La primera pregunta que es, ¿qué es lo que quiero lograr? Es importantísimo esto, importantísimo reconocer a mí mismo qué es lo que yo estoy tratando de lograr. Muchas veces entramos a una negociación sin realmente saber y cuestionarnos antes de ir a la negociación es clave del éxito. Segunda pregunta, ¿por qué este logro es importante para mí? ¿Se acuerdan que vamos siempre del para qué, para el por qué debemos tratar de identificar en la contraparte no sólo el para qué quiere esto, sino por qué lo quiere? Porque cuando nosotros sabemos por qué la gente quiere algo, es cuando más fácil podemos trabajar para generar opciones que van a satisfacer y opciones que van a ser de mutuo interés. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué este logro es importante para mí? Entonces, establezco qué es lo que quiero lograr y por qué este logro es importante para mí. Estas dos preguntas van juntas y nos ayudan a estudiarnos a nosotros mismos, por lo menos al principio. Acuérdense que la negociación es una negociación es un proceso dinámico, tiene dos vías, o sea que nuestros intereses, nuestros objetivos pueden ir cambiando, no importa. Lo importante acá es que en el momento antes de la negociación hagamos estos deberes, estudiemos y entendamos bien. Esto les puede significar miles y miles de dólares a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque justamente la gente no no obtiene lo que no pide y acá empieza, no empieza que, oh no, voy allá y voy a tener suerte. Así que bien, esa es la pregunta número dos. Vamos a la pregunta número tres. Quiero hacerlo corto para que ustedes después bajen esta hoja y la tengan siempre con ustedes. ¿Cuáles son mis principales objetivos? Y van a ver en la hoja, van a ver en la hoja, van a ver un ABC, ABC. ¿Por qué uso esto? ¿Qué es lo que hago con esto? Yo tengo cuáles son mis principales objetivos y establezco los míos, los míos. Pongo uno, dos, tres. Pongo tres, es suficiente. Quiero hacerlo rápido y quiero hacerlo dinámico a este proceso. Después van a tener otro, pero siempre al principio, para darme cuenta, es importante esa agilidad. Y al lado de los míos, hay un lugar donde yo escribo los de ellos. ¿Por qué? Están los míos, están los míos, están los de ellos. ¿Por qué es importante eso? Porque me ayuda a entender lo que yo voy a poder negociar, lo que voy a poder, el regateo, ¿no es cierto? El regateo es lo que nos trae esa ansiedad a todo el mundo. Si nosotros ponemos ahí, empezamos a entender, empezamos a, nuestro subconsciente empieza a trabajar a decir, bueno, esto lo puedo cambiar por esto, esto lo puedo cambiar por esto, otro. Empezamos a trabajar ahí. Eso es lo importante. Eso es lo más importante que nuestra cabeza empiece a trabajar. Y acuérdense, la cabeza, a veces, muchas cosas que van a pensar acá durante la negociación, dicen, oh, yo no sabía que, oh, yo no, ah, qué bárbaro, qué bien. Oh, viste lo que dije. Bárbaro. Entonces, punto número tres, ¿cuáles son mis principales objetivos? La pregunta número cuatro, que la pueden, la van a bajar esta hojita. Para todos los que ya acaban de entrar, la van a bajar esta hoja. Punto número cuatro, ¿cuáles son mis objetivos secundarios? Escucharon bien, primarios, primero, secundarios. ¿Por qué? Es importante saber qué es no tan importante. Y acá de nuevo vamos ABC, ABC. ¿Por qué usamos esto? Para poder entender. Y escriban palabras, dos, tres palabras en cada uno. Uno no hace falta, esto nadie te lo revisa, pero hace falta uno trabajar con uno mismo, ¿no? Y entonces escriben los míos, los objetivos secundarios míos. Cuando pongas los objetivos secundarios, vas a ver que vas a clasificar y te vas a dar cuenta de otro objetivo que a lo mejor sube arriba de como primario baja otro. En ese momento es una clasificación muy importante que nos ayuda a entendernos, que nos ayuda a trabajar mejor. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos secundarios? De ahí pongo mis objetivos, los de ellos. ¿Cuáles yo pienso que son los objetivos secundarios de ellos, de la contraparte? Y los anoto. Importantísimo para entender las dos partes. Y entonces, veo qué es lo que quiero lograr, por qué lo quiero lograr. Objetivos principales, objetivos secundarios. La quinta pregunta, perdón. La quinta pregunta. ¿Cuáles son los puntos que debo lograr y los puntos que quiero lograr? Y siempre se da que algo lo queremos y algo lo debemos. Siempre se da. Entonces, es importante cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que yo realmente debo lograr, cuál va a ser lo más importante y qué es lo que yo pienso que quiero hacer. Es importante cuestionarnos antes de ir a la negociación. Entendernos. Esto te permite hablar con vos mismo. Bueno, el primer factor, el principal factor de error somos nosotros. Los principales culpables de negociar algo mal somos nosotros. Entonces, debemos hablar con otros mismos. Debemos, muchas veces la gente, cuando estoy en una conferencia y pregunto con quién negocian, la gente dice, sí, yo negocio con mi señora, yo negocio con esto, yo negocio. Y muchas veces pasa que uno dice, yo negocio conmigo mismo y yo también lo hago. Y yo creo que todos negociamos, todos hablamos con nosotros mismos, que todos nos discutimos con nosotros mismos y tratamos de ver qué es lo mejor de hacer. Acá es cuando empieza a salir lo que debo y lo que quiero. Debo identificar esa parte, ¿no? Mundo número 5. La 6. Identificar posibles opciones a seguir para lograr tus intereses. Y acá estas posibles opciones es para que empecemos a trabajar, ¿no es cierto? En qué opciones podemos tener. Y empecemos a identificar opciones y vamos a ir trabajando con las opciones para mostrarles, para mostrarle, para mostrar opciones de mutuo beneficio que pueden lograr nuestros intereses y los intereses de los contrapartes. Es importante empezar a trabajar en eso. Porque ya sabemos mis intereses, entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones que tengo? Y las anoto. Las anoto. La pregunta número 6. Las anoto. Ustedes ven, es simple. Hace 6 minutos que estamos. Es bien simple. Ya vamos a la pregunta 6. La pregunta 7. Debemos identificar tu problema. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo que negociar con y escribo la persona. ¿Por qué escribo la persona? Yo trato de forzarme a mí mismo a entender con quién voy a negociar. Porque muchas veces nos vamos a sentar con alguien y esa persona no tiene poder de decisión. Pero si yo voy claro que yo tengo que negociar con la persona para resolver tal problema y tal problema, me va a ayudar a saber que si yo estoy negociando con el abogado, estoy negociando con el contador, estoy negociando con el gerente, pero es otra la persona que va a tener el poder de decisión y va a tomar la decisión de esto, es importante en este caso saber que yo tengo que negociar con tal persona y saber que si yo estoy negociando con el abogado, con el contador o con el gerente, yo tengo que influenciar a esa persona. No tengo que, tengo que ser, tengo que tratar de cooperar, tengo que tratar de ponerme en una posición muy cooperativa y ayudar a esa persona a que, a que transmita lo mismo que yo estoy, que yo lo estoy pidiendo, que yo estoy. Es más, es más difícil a veces, pero este, si yo me pongo en contra de esta persona, la probabilidad es que te vaya mal y son altas. Porque la mejor forma es, debo convencer, trabajar a la persona esta, para que esta persona vaya y convenza. No son negociaciones fáciles. Y siempre, siempre que tengan que usar a un intermediario, siempre, si no es el intermediario, no tiene poder de decisión. Siempre digan, bueno, como no tiene poder de decisión, si algo se cambia, yo también voy a cambiar, tengo la posibilidad de cambiar algo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Para, para quedarte liberado de que si la contraparte, hay una estrategia que se usa mucho, que, que después de que negociaste todo, viene el otro y te negocia más. Entonces, si te vienen a negociar más, voy a decir, no, un momento, yo, yo pedí que sí, esto no pasa, que vamos a hablar. Mis condiciones van a cambiar. Estas opciones y estas condiciones que yo estoy otorgando ahora, son siempre y cuando no me las cambien. Entonces, es bueno decirlo de antemano. ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos de las expectativas? La mejor forma de cortar las expectativas es tratar de avanzar, tratar de decirlo de antemano. Bien, la pregunta número ocho. ¿Quién es la persona que tiene poder de decisión, a la cual tengo que persuadir? Y acá empiezo a anotar bien claro quiénes son estas personas. Vimos con qué persona voy a negociar, ¿no es cierto? Y entonces ahora, ¿quién es la persona que tiene el poder de decisión? Empiezo a identificar. Muchas veces son varias. Tengo que persuadir, a veces, incluso hasta el abogado, la persona que negocia con vos, tiene poder de decisión, aunque no lo demuestre. Por eso, ¿a quién tengo que persuadir? ¿A quién tengo que influir? Es importante, estas dos preguntas, es importante trabajarlas, pensarlas, anotar los nombres que quieras y identificar qué es lo que yo pienso de cada uno de esos nombres, ¿no? Así que bien, la pregunta número nueve. ¿Qué relación quiere tener el futuro con la contraparte? ¿Y por qué? ¿Qué relación estoy buscando? ¿Por qué? Y bueno, busco por tal y tal y tal cosa. El motivo al cual esta pregunta está acá es porque ustedes se han dado cuenta y yo siempre les digo, si hay una relación a largo plazo, ojo con tus intereses y objetivos, no seas muy agresivo. Pero si hay una relación que no vas a ver nunca más, no tenés por qué estar dando la parte que te corresponde a vos cuando ni siquiera lo vas a volver a ver. Hay veces que no se da y te estás tomando vos el riesgo. Hay gente que compra una casa o hace una inversión en un inmueble y yo siempre creo que la inversión en inmueble, la mejor inversión empieza con la compra, ¿no? Entonces, debemos tener bastante cuidado ahí, debemos ser bastante agresivos cuando llegue el momento del precio, ¿no? Queremos ser justos, pero también si no voy a volver a ver a la persona, bueno, tengo que ser bien claro. Si estoy negociando con una persona que hacemos transacciones inmobiliarias todo el tiempo, y bueno, ahí soy mucho más tranquilo. Creo que vale la pena ganar, ganar, bien claro y preservar no tanto mis intereses, pero también preservar bien, bien la relación, ¿no? Y la pregunta número 10, ¿qué obstáculos voy a tener que superar y cómo? Acá es donde empezamos un poco a saber qué obstáculos voy a tener. Y yo siempre escribo con los obstáculos algunas alternativas, ¿no? Debemos empezar a buscar las alternativas del VATNA, que es clave para esto. Así que, bueno, estas son 10 preguntas, muy útiles, las van a bajar acá, les voy a poner el link, lo que tienen que hacer es poner su nombre y ustedes tienen que inventar una contraseña y ahí tienen acceso a la website que trata la plataforma, está bárbara, es nueva de 2017 y estamos trabajando, estamos subiendo material. Y ahí está un video donde les voy a explicar de nuevo esta hoja. Si no, ya lo han visto, ya entienden, pero práctiquenlo. ¿Por qué? Porque una vez que tengas una negociación, no la tires, anota todo. Después de que venga la negociación, ponela junto y estudia lo que hiciste con lo que, con lo que habías planeado. El mejor coach que puedes tener en negociación sos vos mismo. Vos mismo sabes, vos mismo te evaluas. Por eso mismo, es importantísimo. Siempre debemos evaluar a nosotros mismos y es el mejor laboratorio para aprender mejor y mejor. Bueno, por favor, cliquen que les gusta y compartan este video. Me ayudan un montón. De acá, Pablo Linzwein de Instituto de Negociación y bajen esta hoja. Son las 10 preguntas. Bájenlas acá abajo y les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vamos a ver en unos 20 minutos para el principio, creo que es el número 7, el principio número 7 de cómo prepararnos mejor, que esas técnicas y estrategias para prepararnos mejor. Esto era bien en la práctica. Esto es para que realmente ahora puedan bajar esta hoja y tener un instrumento de trabajo. ¿Por qué? En esto y escriban qué tipo de negociación quieren. Si quieren negociación inmobiliaria, si quieren negociación de salario, si quieren negociación de compra de empresas, negociación general. Esto es algo general que nos ayuda a todos porque estamos definiendo cuál sería en la próxima semana lo que vamos a ir trabajando específicamente. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos hasta en 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos para charlar del principio número 7. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!